Se trata de un exitoso operativo realizado por el grupo élite de la Policía Nacional Civil, el Comando Antisecuestros. A las 2 de la tarde con 10 minutos se logró el objetivo principal, el rescate de la víctima, sana y salva. Ocurrió en una vivienda ubicada en Prados de Villahermosa, en la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa. La víctima, un hombre de 83 años. Sus plagiarios exigían 800 mil quetzales a cambio de su liberación. Las autoridades le dieron seguimiento a este caso y cuando era el momento montaron el operativo. Esta tarde hubo intercambio de disparos con los delincuentes, pero en poco tiempo fueron reducidos al orden. Acusados de secuestro lograron la captura de Carlos Humberto Pérez Vélez, de 23 años. Aleric Emanuel Quesada García tiene 22 años y resultó herido durante el tiroteo. Fue llevado al Hospital Roosevelt. También fue arrestada Emily Solares Varillas, tiene 21 años. La policía confirmó la incautación de un automóvil, una motocicleta y una escopeta. Ahora, el personal del Ministerio Público presentará la acusación contra las tres personas arrestadas ante juez competente para que sean juzgadas como manda la ley. Pero de momento, lo más importante es que además de la captura de los sospechosos, el comando élite de la policía logró el rescate del hombre secuestrado y terminó la pesadilla para él y su familia. Gracias. Gracias. Gracias.